¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿es posible de verdad detectar la infección a través de la voz, de la tos? Es posible. Nosotros en BiometricsVox desde el 2015 desarrollamos tecnología mediante inteligencia artificial para soluciones alrededor de la voz. Y lo que estamos desarrollando es buscar la correlación entre los efectos en el aparato respiratorio del COVID-19 y la afectación de la voz. Si localizamos esos patrones, con esos parámetros, vamos a poder, por supuesto, usar ese biomarcador. La voz será un indicador que permitirá hacer test del COVID-19. Fíjate, Carlos, que esto me recuerda a las madres. Mi madre que dice, uy, eso es tos de gripe, o eso es tos nerviosa, o eso es tos de coronavirus. Realmente, claro, son muy parecidas, nos lo están diciendo los doctores. ¿Qué parámetros decidís o elegís para que sea de un lado o de otro? Efectivamente, por eso es necesario recurrir a tecnología, en este caso a Deep Learning, que es una forma de inteligencia artificial, que va a buscar matices muy pequeños, imperceptibles, obviamente a sensores tan torpes como son los humanos, o puede ser un oído humano, para discriminar esas enfermedades. Hay estudios recientes, de principios de este mes, de la Universidad de Kharkiv, de Ucrania, de Michigan, de Oklahoma, están buscando y ven que hay una diferenciación. El COVID tiene una diferenciación. Pues eso nos da a nosotros pie para luchar para buscar el patrón completo de diferenciación, y si estadísticamente es lo suficientemente alto, por eso es importantísimo implicar al sector sanitario. Y damos gracias explícitas al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a investigadores como Domingo Pascual, de la Universidad de La Risaca, porque tienen que liderar, tiene desde el entorno médico, la esencia es el dato. Si a nosotros nos dan información adecuada, bien segmentada y agrupada de los pacientes, claro que sí, respondiendo a tu pregunta, si existen esos patrones, y hay inicios de investigación que apuntan a que sí existen, podremos, mediante técnicas que son mucho más finas que ese oído de la abuela, discriminar la enfermedad. Carlos... Pero ¿qué patrones? ¿Tú nos podrías describir cómo suena una tos o una voz que tiene coronavirus? Obviamente aquí el estudio clínico, el resultado será ese. El resultado es buscar qué elementos, porque el oído o el médico, pues busca una diferenciación de seca junto a otros parámetros, por eso lo combinan con distintos síntomas. Lo que se hace en inteligencia artificial es crear grupos de análisis, personas enfermas, personas que ya lo han pasado, personas que sabemos que no están enfermas. Ese análisis clínico es el esencial, como decimos, desde el grupo médico, en este caso del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y ojalá se suban otras comunidades y estamentos. Con esa información la pregunta es al revés. Es, dados estos estados de control, ¿qué parámetros son los que realmente describen la diferencia? Ese es el resultado del análisis. Saber exactamente qué parámetros objetivos, científicos, diferencian una y otra forma. Pues Carlos, esperemos que esa investigación llegue a buen puerto, que gane en fiabilidad, pero sí que hay que decir que esto no sustituiría a un tesero lógico o una prueba PCR. Es un proyecto que esperemos que podamos tener cuanto antes, esa aplicación que nos puedan diagnosticar si tenemos o no coronavirus, por nuestra voz o por nuestra tos. Carlos Gavilán, Biometrics Box, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y esperemos combinar todo. La esperemos, esperemos que llegue pronto.